La primera captura se realizó en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Se trata de este hombre de 32 años de edad que era requerido en extradición por la Embajada de Estados Unidos por integrar, al parecer, una red internacional de narcotráfico, alias Pirata. Presuntamente era el encargado de movilizar grandes cargamentos de estupefacientes hasta la Guajira con el fin de enviarlos en lanchas por el Mar Caribe con destino a Puerto Rico y República Dominicana para luego ingresar parte de estos narcóticos a Estados Unidos. Alias Pirata fue dejado a disposición del CTI de la Fiscalía y responderá por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir ante la Corte Distrital de los Estados Unidos en el distrito de Puerto Rico. Por otra parte, tropas del Ejército detuvieron a alias John, presunto cabecilla guerrillero del ELN. La captura se produjo luego de un encuentro entre tropas y esta estructura armada en el sector conocido como Minanieve, jurisdicción del municipio de Norosí, en el sur de Bolívar. Al sujeto de 19 años de edad, quien pretendía hostigar una unidad militar en esta zona, le incautaron un fusil R-15, una pistola calibre 9 milímetros, proveedores y municiones para los mismos.